Aparte, ellos instalaron a Macri, y me dicen gato a mí en el sentido, me quieren hablar tumbero con 200 chetas que se parten la uña, se la dan de feministas, se la dan de la comandanta Ramona, la comandante Ramona revoliaba tiros y levantaba tipos al hombro, estas nenas se parten una uña y hacen una denuncia boludo, o sea, la verdad, y los acompañan un montón de bobos que van al gimnasio, cantan música gay y después te tiran agua como me tiraron a mí para tratar de volcarme una pelea callejera de 80 contra 1, boludo, o sea, la verdad que no, 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 lo que no, o sea, yo creo que si lastimo a uno de estos nenes, el horror empieza a que griten todos y no sé, llaman a la yuta, claro, o sea, ahí están, llaman a la yuta macrista, los que dicen gato son los gato ellos, tal cual, así es, no, no, son menores, no son menores, no, no son menores, que van a ser menores, no, no son menores, son boludos nada más, son menores de mente nada más, no, no son menores de edad, no, pero es así, boludo, ¿dónde viste menores que salgan en culo a la una de la mañana, boludo, pará, no son menores? y yo en su momento cuando era menores, no, todos se escabían, no, pero no, no son menores, 6 años, pero, no, pero te digo, claramente, no, no, no había ningún menor ahí, no había ningún menor ahí, había jóvenes de cerebrado y pelotudo que dicen, dicen gato, te voy a limpiar, claro, dicen gato cuando una persona, te dicen ciruja, te dicen, yo vivo en Agüero y Santa Fe, te dicen ciruja, si vivo en Matadero, te dicen cheto, claro, o sea, yo vivo allá en el puente de Palermo, volví a seguir ciruja, vivo abajo del puente, no, te dicen así por una cuestión de empleo, desempleo dentro de un marco donde ellos fueron en un sector operativo constante que levantó este gobierno, para mí, para mí esa es, para mí esa es la izquierda marxista con Osde que milita la camiseta de Bonadio, pero, pero lo más triste es que hasta hace poco yo mismo, claro, 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 es un chiste, lo digo en chiste, obviamente estoy haciendo una, si son todos chetos de Palermo y me están tratando de ciruja y vivimos en el mismo barrio, la diferencia es que ellos gastan guita en este barrio y yo no, yo laburo cuando ellos están de joda, si estoy viviendo acá en Agüero y Santa Fe, si ahí murió mi abuelo, ahí es donde están mis cuadros pintados y demás, las revistas que hago y demás, hace poco me robaron un pendrive de 64 gigas donde tenía un montón de evidencia que la tengo que llevar a Comodoro Pi y el propio tribunal no da las garantías necesarias para respaldar un montón de cosas, los chabones lo que hacen es festejar cuando pueden robar o intervenir en una causa por la guita que le dan y lo encubren detrás de una retórica sobre feminismo y demás, cuando en realidad ellos truncaron todas las peleas sobre derechos humanos de los últimos años y después se montan al caballito de que si corrupción o no corrupción y estuvieron todos ellos, estuvieron ligados a distintas corrupciones y hoy en día mismo lo están porque defienden la deuda externa.